¡Aprende ya! ¡Ya! 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 ¡Vamos, Peño! ¡Vamos! ¡Ya lo peguen su tabla! ¡Wii! ¡Ven, León! ¡Ven, León! ¡Vamos, Peño! ¡Ven, León! ¡Ven, León! ¡Ven, León! ¡Ven, León! ¡Ven, Weary! ¡Ven, Weary! ¡Ya le ganaste solo veo! ¡Le puede ganar de nuevo! ¡Va, Rojo! ¡Veo! ¡Gracias! 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 ¡Ya lo vamos a mover a Guiri! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos esto! ¡Vamos esto! ¡Vamos! ¡Vamos, Guiri! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!